Vamos al municipio de Minatitlán, Veracruz, donde por temporada decembrina repunta el 40% en ocupación hotelera en esta ciudad. Ha repuntado hasta en un 40% la ocupación hotelera en Minatitlán, Veracruz. Esto lo da a conocer el presidente de la Asociación de Hoteles y Moteles de la Ciudad, quien agrega que con la llegada de vacacionistas en esta temporada han tenido constante movilidad en el sector hotelero. Hay 34 hoteles y moteles. Bueno, la temporada de septiembre tenemos un repunte de entre un 30 y un 40% de mayor ocupación, ya que muchas familias que tienen aquí parientes en Minatitlán llegan a hospedarse a nuestros hoteles. Bueno, la atención es cada día mejor. Nosotros estamos buscando mejor servicio, pero desde luego llega más gente en diciembre y la tenemos que atender. Además, esperan gran afluencia de ocupantes en febrero del próximo año. Esto se debe a que este municipio será sede de un concurso de escoltas y bandas de guerra del Instituto Tecnológico, hecho que podría elevar hasta el 100% la ocupación de los hoteles de esta ciudad, además de beneficiar a otras. Bueno, para el próximo año tenemos un gran evento a partir de febrero, del día 21 al 28 de febrero. El Tecnológico va a ser un concurso a nivel nacional de bandas de guerra y va a dar mucha actividad para los hoteleros, porque va a estar con una ocupación del 100%. Este evento, no tan solo los hoteles de Minatitlán, sino los de Acayucan y los de Coatzacoarcos van a tener mucha ocupación. Para TBS Noticias, tvsureste.com